El profesional fue porque tuvo una buena carrera en Bolsa Oficial, fui campeón mundial dos veces, campeón mundial juvenil, campeón Copa Mundial ahí en Corea, fui seis veces campeón nacional de Puerto Rico, tuvo una magnífica actuación en Bolsa Oficial. Cuando firmó con los Duval, nos firmó con una empresa que tenía todos los medallitas de oro, pero Durek, Matrina, Durek, Peripaciencia, Olicis, y yo caí en esa cuadra y aprendí mucho. Y me acuerdo que mi primera pelea fue con un boxeo de diez peleas, y yo estaba debutando. Gané la pelea pero me cansé, no duve meses. Él era más veterano que tú en boxeo profesional, pero tú tienes más experiencia de campeonato. Y gracias a eso tú pudiste ganar la pelea porque me cansé, pero es una pelea fácil. Eso es, eh, ¿viste unos nombres ahí que el mismo coach y este servidor, los amigos que están a través de la radio? Le dimos una mirada porque son nombres que en un momento dado... Bolifil, Mediterráker, Evander Bolifil, Penipaciencia. Esa escuadra era muy buena y yo guardé con todos ellos. Me lo hubiera ir con Mediterráker, con Patrícia, con él que no podía porque era heavyweight. Pero hice una buena escuadra y aprendí mucho de ellos. ¿Alguna pelea o algún luchador que te marcó en tu comienzo, o boxeador? Mira, claro. El primero que me marcó a mí fue mi hermano Paco. ¿Mi hermano? Mi hermano, porque como él ganó la medalla de oro, él fue como mi ídolo, mi héroe. Pero yo viajó, me peleé a Benítez, me peleé a la escalera, a todos esos caballos que eran esos grandes campeonatos de Puerto Rico. Entonces, Juan Laporte un día fue a mi gimnasia y yo tenía como 16 o 15 años. Y un día me enfrento a Juan Laporte y le gano. Juan Laporte es un caballero, esa pelea para mí me enseñó mucho. John John, alguna vez, y si podemos ir, si hay que ir un poquito atrás un momentito, pues lo hacemos, pero aquí siempre vamos en progresión, ¿verdad? ¿Te tocó pelear en el aficionismo y luego en el profesionalismo con tu hermano o eso nunca se dio? No, yo nunca lo iba a hacer. Mi hermano era mayor que yo, era más peso que yo y pegaba duro. Yo me quedaba donde yo estaba. Pero si te hubieses tocado, si hubiesen compartido el mismo peso, ¿cómo hubiese sido ese proceso de pensamiento en decir, yo me tengo que enfrentar a mi hermano? No, no, yo nunca, nunca, nunca pelearé con mi hermano. Te entiendo. Es fuerte. Ni cuando yo estaba, ya él estaba retirado, a veces me lo tenían para aguantar con él. Y yo, no, con mi hermano yo no voy a aguantar. No, yo lo respeto mucho y nunca voy a tocar a mi hermano. Mi hermano para mí es algo grande. Fíjate, vamos a nuestra primera pausa en tu zona deportiva. Pero cuando regresemos seguimos haciendo la pregunta a nuestro campeón de siempre, John Molina. Así que pausamos y regresamos. No lo cambia. Esto es en tu zona deportiva. En tu zona deportiva me siento como un culpo aquí en el control. Tendiendo llamadas, textos, las redes y hablando a la misma vez. Pero qué bueno que Dios nos da verdad el talento para estar aquí. Saludamos también a mi padre, Freddy Rodríguez Morales, que está en Villa Carolina. Tranquilo, cenando. Tranquilo. Tranquilo. Estamos gozando. Si usted sintonizó ahora, tranquilo. Tranquilo. Que luego no se acabe el programa. Cheva. Cualquiera de nuestras redes. Originando WIPR en el fórmula. Y usted se conecta ahí para que el chévere escuche. Y el programa tranquilo. Claro que sí. Saludamos a Eric Delgado. Que estoy hablando con él. Saludos, padre. Así que Eric está conectado también. Nuestro presidente WIPR. Saludos. Y Bobby no está conectado. Pero vamos a saludar a Bobby Díaz también para que no se menude por ahí también. A través del internet. Bueno. Lo prometido es deuda. La historia de John John Molina, nuestro eterno campeón. Cuando empiezan esas peleas grandes a llegar. El WANINK. ¿Cómo fue eso? Cuando ya yo soy profesional, mi sueño era ser campeón mundial, por supuesto. Pero el sueño más grande mío era comprar una en casa de mi mamá. Eso era mi sueño. Y gracias a Dios. Dios es tan bonito, tan grande, tan hermoso. Yo solamente le compré una casa madre. Yo le pude ayudar en otras cosas. Y eso era mi vida. La gracia es de Dios. Y gracias a Dios por todo este mundo. John John. Ya entonces hablamos del profesionalismo. Ahorita Mónica te hizo unas preguntas que tienen que ver con qué boxeador te marcó. Hiciste una lista de unos nombres espectaculares ahí. Pero yo te pregunto. ¿Esa primera pelea, primero contra quién fue? Y obviamente, ¿ganaste o perdiste? No, esa primera pelea la gané, pero como te dije, me cansé. Y uno me dijo, esto es para que vean muchachos. Y además pensé que tú con el talento, con el desafío antes, te pasó la victoria. ¿Contra quién fue esa pelea, John John? John Weston. Tenía nueve o diez peleas. Y yo estaba debutando. Recuerdo que fue a la suicidia. Y a frío. Como luego también he visto que es frío. Que ese tipo hizo tan... Está mucho, mucho frío. Este... Tu tipo de pelea, John John, tú siempre fuiste un buen pegador. Siempre tuviste una pegada... Y era bravo, era bravo. Era, bravo. Y tú podías recuperarte cuando te golpeaban. ¿Esto tú lo atribuyes a tu físico, a tu entrenamiento? ¿Una combinación de ambas? ¿Algo genético? Y es importante. Cuando uno de tu barriete está 100% o 200% entrenado. En una nueva condición, porque... Si tú haces la reina, el golpe que estás perto es mayormente en la cabeza. Y tú no estás en nuevas condiciones, va a terminar mal. Pues yo era el opuesto del que... Cuando me estupaba un ring, quería ganar a Robin Brown. Si no venía el knockout, pues que... Cuando le echaban las manos, se daban las mías. Pero a mí no me gustaba regalar el asalto. A veces, mientras lo metía caramba, con los con calma. Entonces, llegaron un asalto y yo no lo... Yo vine a ganar el asalto para los otros. Y tú saliendo, cuando llegué. Y si no sale, pues que hace la mano mía. ¿John John John, de caso a Robin Brown, es un oponente que le convierte el miedo de... Esto es fuerte. No miedo, pero... ¿Por qué firmé? ¿Por qué firmé? No, de verdad. Miedo no, ni a ninguno. Pero sí le tenía mucho respeto a muchos oponentes. También que eran grandes boxeadores. Con Laporte, Oscar de la Hoya, Echel Morley. En la Taylor, que le gané. Puso Jodriguez. Un pollo Vargas. Un bolso de manteca medina. También mexicano. Cuando fuiste con Taylor. ¿Usted antes pensaba que John John... ...tenía la duda de que tú pudieras ganar la Taylor? Taylor me hizo panamericano, de oro. Echel Morley. Sí. Echel Morley. Echel Morley. Echel Morley. Echel Morley. Echel Morley. Echel Morley. yo me dio mucho coraje que me mordiera porque como te dije si fué un número 106 está bien pero a los amigos que no están escuchando está en youtube creo que es 1909 busque esa pelea que me quedé con la boca abierta mucho me quito para ese entonces y cuando la vi que te mordieron ese ritmo pero fue el mismo pero se quedó pegado pero yo me acuerdo que después de un nuevo día fue a hacer una y todavía yo tenía un chupón de la mordida suerte que tu esposa vio la pelea y luego de esa pelea que me acabas de contar cuál es como 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 la viste que hicieron ustedes la esquina tus manejadores y cuál fue tu próximo paso ahí que te dijeron mira que esta pelea luciste espectacular nos gusta lo que estamos viendo ahora vamos a buscar este nombre quien fue esa persona bueno cuando me hablaba de mi importante yo estaba aguantando con jockey logre habiendo con don lópez y ahí estaba dominando a jockey logre porque el hombre peleó con el sol gómez mi hijo me 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 Gracias.